Bienvenidos a CoñaDiario, un informativo que es como un propósito de año nuevo. Promete mucho y se queda en nada. Rajoy empieza a gobernar. El presidente Mariano Rajoy se ha puesto manos al gobierno y de qué manera. Todo parece indicar que llega la hora de agarrar los cinturones porque vienen curvas de pendientes muy pronunciadas. Para conocer la última hora de los ajustes gubernamentales, conectamos con el gabinete del presidente. Presidente, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo dice? Que digo que cómo lo lleva. ¿Cómo? Que qué tal está la cosa. Nada, imposible. Con esta motosierra del demonio es imposible escuchar nada. La gente me habla pero yo no oigo. A ver, dígame usted, amable e inoportuno periodista. Querríamos saber cómo lleva los ajustes. Uf, uf, uf. Mire usted, está la cosa complicada la verdad. Hemos entrado en Moncloa y no quiere ver cómo estaba esto de descuidado. Aquí estamos todos. Un toro, de guindos, Soraya, Fátima, yo mismo. Todos menos el gallardón sudando la gota gorda para meter mano a este desaguisado que nos han dejado. ¿Tan grave está la cosa? Uf, peor. Ya me ve. Con las tijeras no es suficiente. Aquí se necesitan machetes, motosierras, cizallas, hachas del 12 y hasta retroexcavadoras para poder actuar con contundencia. Esto es la selva oiga. Hay quien cree que tanto recorte va a dejar el horizonte pelado. Mire, son medidas duras, avaladas por los mercados, que nos duelen a todos. A mí primero. ¿Le pasa algo? No, no, nada. Es un poco de alergia. Es que soy alérgico al serrín. Como le decía, debíamos sacrificarnos para despejar el camino. ¿Y ese grito? Ha vuelto a pasar. Es que hay mucho agujero escondido entre tanta maleza y de vez en cuando cae uno de los nuestros. Las grietas que se esconden entre la maraña autonómica son de espanto, pero que no cunda el desánimo que estamos trabajando en ello. Y después de despejar el camino a base de recortes, ¿qué dice su hoja de ruta? Nuestro equipo de calamidades económicas ha trazado una hoja de ruta monísima. Si quiere, puede enseñársela. Es esta. Vaya, ¿consta de tres fases? En efecto, estamos a tope con la primera, que es recortes avanzalma. Pronto entraremos en la segunda fase, que es la de congelación. Y para acabar, llegará a una tercera fase, que es la de freír. ¿La de freír? Sí, sí, vamos a freírlo todo a base de impuestos, pero todo muy ponderado, como nos gusta. Si eso, ya hablamos más adelante, que aún nos queda mucho trabajo, ¿eh? Señor Rajoy, pero eso no es lo que dijeron en campaña electoral. Señor Rajoy. No hay suitar, que no oigo nada. Hasta luego, Lucas. Pues bueno, pues hasta otra. Bueno, Susana, ¿sabes que un ciudadano compró un alargador de pene por internet y le entregaron en su casa un paquete con una lupa? ¿Tú también? Si es que te lo tengo dicho, compras demasiado por internet. Y hasta aquí el coñadiario de hoy. Un programa en deuda con su audiencia, calificado por las agencias de writing como informativo basura. Hasta la vista. Un programa en deuda con su audiencia, calificado por las agencias, 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 calificado